En el campus Carvajal también se encuentra ubicada la sede norte de la Universidad del Cauca, una universidad reconocida no solo a nivel departamental sino también nacional e internacional, pero ¿cuáles son los programas académicos que ofrece esta universidad? La oferta actual es un programa de Derecho Diurno, Ingeniería Agroindustrial, Lenguas Modernas e Ingeniería Civil. ¿Cuál es la carrera con mayor demanda? Derecho, Derecho es un programa que anteriormente le ofrecíamos diurno y nocturno, actualmente la oferta es solo Derecho Diurno y es el programa que tiene más o menos el 47% de los 1.450 estudiantes que actualmente tenemos. ¿La Universidad del Cauca cuenta con facilidades de pago? Los estudiantes, los que no tienen cómo pagar su matrícula, pueden hacer crédito, pueden pagarlas en cuotas, de acuerdo a lo que tenga que cancelarse, hace una división en tres cuotas después de pagar una cuota inicial para financiar su matrícula. Es decir, hay facilidades, digamos, no es la excusa de no tener el dinero completo para pagar la matrícula, porque la universidad, igual, el objetivo no es obviamente lucrarse, pero sí se debe pagar una matrícula y para eso existen facilidades para el pago de la misma. Aparte de las actividades lúdico-recreativas, ¿qué más ofrece bienestar universitario a los estudiantes de la Universidad del Cauca? Bueno, aquí en la sede de Santander hay algo que es muy bueno, que es el suministro de almuerzos, que va dirigido a la población con menos recursos. Entonces ellos tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener un subsidio de alimentación, lo que quiere decir que durante el semestre pueden almorzar, tener un almuerzo, solamente pagan mil pesos el almuerzo y tienen su almuerzo diario, de lunes a viernes, durante el semestre, las personas que pasan la convocatoria. También está relevante el servicio médico, que tienen, por ejemplo, ellos la posibilidad de pedir citas médicas o pueden pedir citas odontológicas, también sin ningún costo. Todo eso sumado a los demás programas que tenemos en bienestar. La Universidad del Cauca es otra alternativa que tienen los nortecaucanos para acceder a la educación superior y lograr ser ese profesional que tanto desea.